Hola familia, bienvenidos nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar otro cierre de mercados muchachos ya que conocemos cifras de inflación tanto CPI y PPI el día de hoy datos mixtos, el día de ayer datos sobre estimaciones el mercado terminó dándose la vuelta más que todo el sector tecnológico como lo estás viendo en pantalla en el mapa de calor después de estas cifras del PPI el día de hoy recordando que también mañana comienza la temporada de ganancias con los principales bancos presentando a primera hora vamos a ver que nos dicen estas instituciones financieras, alguna de ellas lo falla estamos buscando oportunidades, espero que también ya hayas tomado ganancias, tomado por lo menos algo de profit en estos bancos por ejemplo JP Morgan, pasamos a revisar el calendario que tenemos para mañana para mañana viernes 12 de abril le estamos esperando a las 4 de la mañana informe mensual de la AIE esto es referente al petróleo, también tenemos 8 y media indicadores de precios de exportación mensual para marzo 0,3% se está esperando expectativas de inflación por la Universidad de Michigan no tenemos proyecciones, también tenemos provisiones de inflación a 5 años no hay proyecciones, esto es a las 10 de la mañana expectativas y confianza del consumidor también a las 10 de la mañana las expectativas se están esperando 77,6% y la confianza 79% vamos a ver si el mercado presta atención a estos datos recordando que el mercado se mantiene aún alcista a pesar de los retrocesos que hemos tenido provocados por los datos de inflación esto se mantiene alcista por ahora esto puede cambiar tarde o temprano posiblemente o puede seguir subiendo lo que así hemos estado haciendo es sacando ganancias, sacando profit de todas aquellas posiciones que están en sobre extensión todas aquellas posiciones que están en un doble techo, triple techo se saca ganancias, se reduce posiciones, no es que vamos a salir completamente de toda la posición sino que reducimos un 5, un 10, un 15% lo que tú deseas, siempre y cuando tú así lo quieras si tú no quieres sacar ganancias y tú vas a largo plazo pues dejemos correr el movimiento, dejemos correr las ganancias pero después cuando el mercado se venga hacia abajo no nos vayamos a estar lamentando de no haber sacado ganancias a tiempo con los datos de inflación caliente ayer datos de inflación mixto el día de hoy las probabilidades de que los recortes lleguen en junio y julio cada vez son menores y que se está pensando te vamos a traer aquí también lo que están mencionando varios miembros de la Reserva Federal que estuvieron hablando el día de hoy donde están viéndonos recortes los tipos de intereses ok, ya están apuntando hacia finales de 2024 y tanto junio como julio ya según las proyecciones del mercado no estamos viendo recortes sino que se mantenga ahí por mucho más tiempo 525-550 la política monetaria vamos a ver si tenemos algún cambio vamos a ver qué nos dice la Reserva Federal en la reunión del 1 de mayo que ya se acerca y la temporada de ganancias viene recuerda que los movimientos del mercado también van a depender de cómo están presentando estas empresas qué están viendo para el segundo trimestre qué están viendo para el resto de 2024 también y con esto pasamos a revisar las noticias Banco América Deutsche Bank dicen que la Reserva Federal no hará los recortes hasta diciembre la última reunión de 2024 Collins de la Reserva Federal de Boston prevé un recorte de tipo de intereses este año pero puede tardar más de lo que se espera además dice que los datos podrían justificar más tarde menos recortes este año un solo recorte Collins un solo recorte William un solo recorte Bostick tres miembros de la Reserva Federal que han mencionado que quizás en 2024 solo tengamos un recorte en la política monetaria y también William dice que no es necesario ajustar las tasas de intereses en un plazo muy cercano estos están apuntando último trimestre muchachos hacia ahí va la pelotita ¿ok? ¿por qué están pensando esto los miembros de la Reserva Federal? ¿están cambiando del pensamiento que tenían o que estaban mencionando en las últimas proyecciones tres recortes los tipos de intereses? que pueden ocurrir, pueden ocurrir porque aquí depende dónde está la economía, mercado laboral e inflación si la inflación no se debe aterrar y se mantiene ahí pegajosa que no se quede acercar al 2% estos van a mantener los tipos de intereses por mucho más tiempo pero estamos en un año electoral y por eso estos están mencionando por lo menos un recorte ¿puede ocurrir antes de las elecciones? ¿puede ocurrir después de las elecciones? no lo sabemos no sabemos qué va a hacer la Reserva Federal en los próximos meses ni dónde va a estar la economía ni dónde va a estar la inflación ni la Reserva Federal sabe lo que va a ser en este momento muchachos ¿presión política va a existir? posiblemente Apple centrará los chips M4 en la inteligencia artificial mientras el gigante tecnológico busca impulsar las ventas de las Mac además el precio del petróleo cae mientras los temores inflacionarios acechan al mercado la Reserva Federal puede comenzar a recortar los tipos de intereses a finales de 2024 dice el director del Fondo Monetario Internacional y con esta noticia nos vamos rápidamente a los gráficos muchachos vámonos allá el SP500 a esta hora tocando los 5198 muchachos si seguimos así vamos a cerrar por encima de la 20 todos esos movimientos que estabas haciendo en la parte baja de ese rango en la parte alta vamos a sacar ganancias a sacar profit esto sigue siendo alcista a pesar de esos movimientos hacia abajo que hemos estado viendo seguimos esperando también oportunidades pegadito a las 50 muchachos ok alcista se mantiene el SP500 perdiendo un poco de fuerza en los movimientos que estábamos viendo vamos a ver como cerramos esa avenida estamos a unos cuantos minutos de hacerlo pero esto tiene fuerza esto tiene fuerza los mercados terminaron de darse la vuelta completamente los principales índices mira las tecnológicas del Nasdaq 18271 también buscando la parte alta recuerda que has estado pegando la parte baja de ese rango pegadito a las 50 así es movimiento de trading sacar ganancias sacar profit ok también tenemos Dow Jones 38537 es el que penetró la parte baja de ese rango y ese cruce cuidado ok porque esto puede utilizar el cruce como una resistencia para venir a tocar la zona de los 38.231 nuevamente o la zona 38.079 pegadito a las 110 cuidado vamos a ver si podemos superar ese cruce posicionarlos terminar semana sobre el cruce vamos a ver que nos dice el mercado el día de mañana también revisamos los bonos 10 años 4.54 2 años 4.94 después de haber tocado el 5% vamos y revisamos también a esta hora muchachos donde tenemos mercado chino muchachos que vamos a necesitar acá rompimiento de los 200 apoyo y nos vamos ok a largo plazo espero que si te gusta esto lo agarraste en la zona de los 35 que fue una solita muy muy atractiva el oro 2359 bueno analista estaba mencionando que el oro es posible que llegue a los 2500 dólares en los próximos días ok nuevamente embarrecito 1.21 GLD 1.37 a esos 2.18 seguís acompañando o sacamos ganancias petróleo retrocediendo muchachos 85 dólares por barril cuidado porque si las tensiones geopolíticas se vuelven más calientes esto puede seguir subiendo más tenemos un cruce de oro acá el petróleo que nos puede lanzar a los 90 dólares o incluso por encima de los 90 dólares por barril si esto continúa así va a depender las tensiones geopolíticas va a depender de la demanda de China que es el país más consumidor de petróleo nos movemos hacia BTC que se mantiene en ese rango aún 70.279 buscamos la parte alta para sacar ganancia la parte baja para operar trading o vamos a largo plazo por ahora estamos manitos abajo ahí nos movemos hacia las acciones comenzamos con BOIN BOIN la zona de los 173 zona de los 171 zona interesante pensando a largo plazo ok pensando a largo plazo pero teniendo también presente los problemitas que tiene BOIN ok los problemitas que tiene con sus aviones que aún están en pista pero que están en una zona atractiva muy atractiva gestión de riesgo es una recomendación de compra para ti ni mucho menos ok hace tu propio análisis primero antes de poner cualquier dólar que queramos poner ahí cuidado siempre Airbnb con una velita elefante muy bonita ok 165 nosotros seguimos buscando la 200 con paciencia Netflix también rebotando interesante no sé si alguien estaba operando la zona de los 604 saca ganancias esto está demasiado extendido demasiado extendido ok regresamos también BOIN que está en una zona a los 18 17 que se está moviendo hoy a primera hora un rebote a la 20 para sacar ganancias 50 para sacar ganancias si tú ya operaste al día de ayer a los 18 a los 17 no estamos haciendo nada que no se nos olvide no estamos haciendo nada revisamos también Sony donde se encuentra Sony la primera zona puede estar ahí entre los 84 ahí está 84 83 recuerda que es una zona que estamos buscando la línea verde no está de gusto ahí si no pues buscamos los 80 que es 79 que es una de las mejores oportunidades vamos a ver si nos da los 80 si a ti te pica la mano 83 la tenemos ahí ok también pasamos a revisar Constellation Mark que hoy estuvo presentando Ernest y que lo hizo muy bien pero ya muchos sacaron ganancias estamos a los 270 doble techo superando doble techo 274 vamos a revisar Sansi se movió por simpatía la estamos viendo ahí a partir de los 292 también es una interesante zona para pensar llevarla a largo plazo revisamos también Nike donde tenemos a Nike muchachos en oportunidad aún a partir de los 92 ya la agarraste en la zonita de los 89 de los 90 pues esto va a largo plazo y la seguimos teniendo en una zona muy atractiva recuerda largo plazo sigue siendo bajista esto puede ser 20 para seguir retrocediendo doble piso que te dio los 88 como 88 seguimos también esperando para hacer otro movimiento en la zona de los 80 los 81 por debajo los 80 sigue corrigiendo revisamos también a Lululemon Lululemon penetrando la zona de esos 350 351 no sé si está gustando ahí o buscamos la parte baja del gap de los 230 220 perdón 221 los 230 la tenemos un poquito más abajito ok esta zona acá pero vamos a buscar la parte baja del gap que va a partir de esos 320 y estamos aún por encima del fair value de los 278 entonces vamos a buscar la parte baja y apuntando también a los 278 por debajo de los 278 también a los 252 nosotros estamos pensando como inversores a largo plazo ok revisamos también McDonough muchachos McDonough que se está acercando o dándonos una zona interesante la zona de esos 265 si queremos ser un poquito más exigente podemos irnos a los 256 la zona de los 260 también ok cualquier rebote de 20 o 200 sacamos ganas a mí me gusta esta zona si nos da el doble piso sería muchísimo que mejor mercado libre estamos buscando esa 200 esto ya lo tenemos cuadrado también moderna la buscamos por debajo de los 100 ya estamos dentro Pfizer 26 no sé si te está gustando los 26 o buscamos una mejor zona que puede ir a partir de esos 25 revisamos también a Starboard muchachos Starboard está en zona interesante zona muy interesante pero cada vez está haciendo bajos más bajos así que vamos a ir con cuidado 85 te gusta o si no buscamos los 80 los 80 69 la zona de los 65 doble piso que podemos operar y también va a llegar no lo sabemos si va a llegar por eso estamos operando o podemos operar la zona de los 84 los 85 o los 80 si tú ya operaste la zona de los 87 la zona de los 90 vamos a los 80 por debajo los 80 para hacer nuestro segundo movimiento ahí para Starboard ok que no se nos olvide Snow 158 ya estás dentro calificación de compra le estaban dando el día de hoy 151 ya operamos compañía de la nube esto es interesante compañía de nube a largo plazo revisamos también a Johnson 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 150 para Johnson Johnson que la tenemos acá déjame JNJ el símbolo para esto la zona de los 149 148 acercándose a la zona de los 147 zona que estamos vigilando ya ahí partido de los 150 todo por debajo de los 150 yo considero yo eh es mi opinión muchachos mi humilde opinión es donde a mí me gusta primera zona si tú quieres ser un poquito más conservador entonces nos vamos al doble piso la zona de los 142 140 si nos regala esa mejor posición ahí ok también revisamos a Humana Humana tú sabes que está en oportunidades si te gusta pues ahí la cogemos vamos a largo plazo por debajo de su ferbario ferbario son los 500 dólares zona interesante 293 pero si queremos la mejor en el sector ok nos vamos con Yonarejel que es la mejor ok ahí la tienes a los 444 y ahora tenemos una zona interesante primera zona ok primera zona porque esta dio entrada la primera vez recuerda este movimiento que dio en la zona de los 468 entonces si esto en lo que estábamos haciendo sacamos ganancia a partir de los 495 y estamos volviendo a comprar nuevamente esta misma forma acá operaste 479 y sacaste ganancia a partir de los 528 entonces hoy estamos operando los 444 o la zona de los 435 y cualquier movimiento que haga a la zona de los 493 90 sacamos ganancia sacamos profit ok esa es la primera oportunidad que estamos viendo que estamos operando a Yonarejel segundo movimiento donde lo podríamos estar haciendo a los 382 o la zona de los 370 segundo movimiento para reducir la pérdida que tengamos de acá si esto continúa cayendo así que vamos a ir con cuidado con gestión de riesgo siempre ok que no se nos olvide seguimos ahí en el sector vamos a revisar también signa el problema es que signa está demasiado extendida signa ahí lo que se hace es tomar ganancia también vamos a revisar cardinal health ok que es esta CAH el símbolo la tenemos a partir de los 107 así está el movimiento también vamos a buscarla a la 200 la zona de esos 98 y llevarla a largo plazo también tenemos a CNC recuerda para mí la mejor en este sector de seguros es yunaregel para mí ok tenemos ahí está los 71 pegadita la 200 puede ser para trading si estás haciendo ese movimiento ahí el segundo lo estaríamos haciendo a partir de los 60 por debajo de los 60 ok CSI 97 vamos a buscar la zona de los 88 la zona de los 82 doble piso ok si te gusta a ti ese doble piso estamos en la parte baja de 2020 ok entre los 96 y los 97 gestión de riesgo también revisamos al CMC ahí no se hace nada en Aurozone no se hace nada pegadito a la 50 para un posible rebote a la 20 posiblemente el problema es que ya lo dio primero ahora a mí me sigue gustando la 200 esos 2675 50 penetración hacia la 50 la zona de los 2828 son trading movimientos de trading avanzar o par avanzar o par no sé si te gusta esta la traemos desde los 50 avanzar o par posiblemente a la 200 a la 264 o buscamos la zona de los 50 a los 51 ok que puede ser también pensando a largo plazo 50 para rebote vamos a esperar vamos a esperar a 200 si nos da los 63 ahí posiblemente operamos avanzar o par avanzar o par avanzar o par eso pero a los 50 por debajo de los 50 se supone que aquí sacamos ganas a partir de los 86 al menos que la llevemos para mucho más tiempo revisamos a esta hora también a win muchachos win stop ok y este restaurante lo ha hecho muy bien la zona de los 365 lo tenemos la 200 aquí se trajo esto a los 130 te dio este movimiento a partir de los 153 pegadito a la 200 también acá este retroceso el problema es que aquí se lo llevo en estos sorry penetramos la 200 y luego seguimos cayendo hasta buscar esos 250 si alguien buscó 250 aproximadamente la zona de esos 160 aquí lo que estaríamos haciendo es sacando ganancias sacando profit ok muy alcista esto ahí está complicado operar que puede ser 20 a continuación pero está peligroso demasiado sobre extendida ok revisamos también Ford que para Ford tenemos una noticia que te la pongo a continuación ahí no se hace nada en Ford la zona es a partir de los 9 te pongo acá la noticia de Ford te la pongo es esto Ford está reduciendo los precios del modelo F50 Lightning a medida que se reanudan los envíos es lo que nos está mencionando Ford el día de hoy pero oportunidades no tiene para mí para mí puede ser la 20 a continuación posiblemente pero no vamos a buscar una mejor zona Jondipo la zona de la 200 Jondipo es la zona de la 200 a partir de los 3.29 recuerda que estamos muy por encima del Ferbalo 12.63 así que vamos a buscar esa 200 si a ti te gusta el apoyo que está haciendo en la 110 cuidado que la puede perder y venir a buscar 3.35 rebote el cruce saca ganancia porque esto puede venir a tocar la zona ok de los 3.29 la zona de los 3.29 ahí para Jondipo Lowe's como la tenemos Lowe's también la zona de la 200 la zona de los 2.19 por debajo de esos 200 dólares estas zonas interesantes los 181 180 revisamos compañías de defensa NOT nada LMT nada por ahora Axon nada L3 Harry puede ser 200 192 vamos a ver si nos protege esa 200 si no buscamos la zona de 272 o más abajo ok revisamos también a esta hora iRobot no iRobot que recuerda que el negocio o el acuerdo que tenía con Amazon se fue se echó hacia abajo esta se ha estado operando no sé si lo estás haciendo tú como monedita al aire ok la zona de los 7 la zona de los 8 si tú operaste la zona de los 7 acá pegadito a los 10 sacamos ganancias porque es trading ok lo que estamos haciendo ahí en iRobot la otra te recuerdas la aerolínea esta Spirit cuidado también moneda al aire esto tiene mucha deuda y los acreedores están cayendo con todo 441 no es ninguna recomendación de compras para ti ni mucho menos ok nada lo que damos acá representa una idea de inversión sino que es una simple opinión una información trátalo como lo que es nunca de los nunca como una idea para invertir no compáralo con lo que tú tienes compáralo con lo que tú tienes ok Rivian no es 62 ahí la tenemos ahí especular a especular que a esto a mediano o largo plazo le vaya bien ok en Rivian caída caída ahí para Rivian que significa ahí ponemos algo y a ver que sucede no es que vas a meter todo a la casa ni el carro ni el perro ahí no por favor no somos locos ok Fasternal que hoy le fue bien también a Fasternal la zona de los 70 la zonita de la 200 que estaría a partir de esos 62 dólares penetración a los 200 a partir de los 61 es la zona que vamos a estar vigilando para Fasternal pasamos a revisar también las grandes como estamos cerrando el día de hoy muchachos estábamos viendo una subida inusual en Apple y Nvidia en los últimos minutos tenemos ahí 160 para Google 20 continuación de movimientos recordemos que Google hace falta más crecer en inteligencia artificial Amazon también que está quemando muchísima plata de inteligencia artificial todos los movimientos que has hecho para continuación de ese movimiento así está pegadito la 20 vamos muy bien 20, 50 incursión a la 50 también estamos buscando recuerda estas son compañías interesantes aquí no duele meter billete muchachos son compañías que están haciendo capital día tras día una subida de 4% mira que bonito se ve mira que hermoso esa vela elefante vela envolvente con la que estamos terminando el día de hoy esto hemos estado operando acá hemos estado comprando ok la zona de los 167 zona de los 166 también se sigue viglando la zona de los 165 ok tenemos resistencia a las 50 espero que ya esté dentro de Apple ok meta también otra que está quemando muchísima plata inteligencia artificial 522 también 20, 50 movimientos de largo plazo la parte alta de ese gap también estamos vigilando Tesla sigue en zona de oportunidades zona de oportunidades primera zona si los sonidos fallan el 23 seguimos acumulando de poco a poco ok seguimos acumulando bajista el movimiento bajista la tendencia aún para Tesla pero está en una zona atractiva otra que está en una zona atractiva por lo menos para el primer movimiento es Adobe zona muy interesante también vigilando los 453 436 Microsoft también pegado a la 20 incursión a esa 50 399 también a largo plazo Nvidia si tú operaste Nvidia la parte baja de ese rango que se estaba mencionando muchísimo estos últimos dos días ahí a partir de los 907 si quieres sacamos algo o buscamos que venga a la parte alta de ese rango 970 y ahí sacamos la ganancia al menos que tú quieras llevar este movimiento a largo plazo ok como primera zona AMD también la parte baja de ese rango la zona de los 164 puede venir a tocarte la zona 260 161 pegadito la 110 esos 157 cruces bajistas cuidado también ahí para AMD pero movimiento de trading ya nos dio que no ha estado mal ese movimiento muchachos la parte baja de ese rango también vamos a la 200 buscando los 130 por debajo de esos 130 TSM 147 pegadito a esa 20 continuación de movimiento vamos a largo plazo trading sacamos ganancias si esto nos viene a dar la zona de los 158 también seguimos vigilando los 125 y la zona de los 110 ASML no hacemos nada todos semiconductores se dio la vuelta tú te fijas todo berracito todo bonito Intel 37 buscando los 35 la zona de los 30 si ya estamos adentro si a ti te gusta o has estado operando la zona de los 37 muchachos y esto va a largo plazo largo plazo sigue siendo Intel que no se nos olvide ok los 30 32 no estaría nada mal Qualcomm 175 velas elefantes velas bonitas muchachos estamos terminando el día de hoy y esto que tenemos datos de inflación caliente mira el mercado como es sigue siendo muy alcista esto inteligencia artificial que sigue manteniendo el mercado allá arriba que no se nos olvide tenemos Bracon también velita interesante esos 1381 también tenemos Analog Device Micro Technology igual hay que sacar ganancias Texas Instruments seguimos acompañando si querés todo esto seguimos acompañando a largo plazo revisamos a NXPI sigue acompañando SMTC también hay que sacar ganancias de esos 35 si traemos esto de los 13 muy buena plata más del 100% de ganancias en esa posición ok Airbnb 165 también hay que sacar ganancias Netflix también hay que acompañar esta presente en la próxima semana la próxima semana tenemos un grupo ya de compañías interesantes presentando earnings pasamos a revisar Boeing nuevamente cerrando a partir de esos 170 déjame revisar Meli donde estamos cerrando también que estamos buscando esa 200 ok 200 para Meli Mastercard 468 Mastercard me gustaría un poco más abajo lo mismo para Visa Visa estamos a los 275 200 253 para Visa UPS 149 nada ya operamos UPS ya estamos dentro al menos que tú la quieras llevar a largo plazo el problema es que estamos aún por debajo de la 200 largo plazo Fair Value 160 para UPS seguimos vamos con Verizon 40 buscando los 29 buscando también la zona de 65 si baja a largo plazo 40 largo largo plazo 40 apoyada ahí en esa 20 con la 50 puede ser a largo plazo largo plazo primer movimiento más el dividendo que te paga no se ve nada mal mañana está presentando muchachos Web Fargo a primera hora el problema es que los bancos están demasiado extendidos Web Fargo yo esperaría los números primero igual que JP Morgan que está presentando te lo pongo acá JP Morgan está demasiado extendido también lo tienes ahí 195 si tú estás operando esa 20 pensando en estos drones siempre cuidado gestión de riesgo Black Rock también presenta mañana la tienes ahí a partir de los 185 Black Rock pegadito a la 110 puede ser una zonita interesante para apostar estos drones el problema el problema es que si los fallan nos viene a tocar la 200 sería una zona la 200 para Black Rock mañana ok si cae zona de rebote zona técnica ahí para operar si te gusta revisamos también City que está presentando a los 60 penetración a la 50 por debajo la 50 151 para rebote también ok o la 200 si la viene a retestear si está adentro y todos estos presentan muy buenos números buenas proyecciones seguimos sacando ganancia o acompañando el movimiento dependiendo de lo que tú quieras hacer ahí también revisamos Atlantian muchachos Atlantian 215 largo plazo puede ser 215 para Atlantian la zona de los 156 esta presenta Ernest pronto vamos a ver cómo lo hace muchachos vamos a ver cómo lo hace Planets Fit también que hemos estado operando Planets Fit a esta hora la zona de los 62 esto se ha operado en la zona de los 44 zona de los 54 lo que estás haciendo ahí pegadito sobre la 50 a los 65 es tomar ganancia pasar por caja Toyota no hacemos nada Ferrari no hacemos nada ahí no se compra muchachos depende si tú quieres operar ahí pues ahí operamos Expo también la zona de los 126 todo esto para sacar ganancias para sacar profit revisamos Paramount recuerda esto la noticia está cambiando ok ayer te estábamos mencionando esta misma ahora como doble piso a partir de esos 10 a la zona de los 11 con 27 si quieres sacamos ganancias o la sostenemos un poquito más de tiempo a ver si nos da esa 200 de los 13 con 39 cuidado porque esto puede ser buscar la 20 para seguir retrocediendo así que con cuidado con gestión de riesgo siempre revisamos a los amantes de GameStop muchachos te lo traemos como información no para que te vayas a meter a esto la tenemos ahí bajista 11 con 20 esto es moneda al aire billete de lotería así la vamos a poner billete de lotería ok siguiente vamos a revisar compañías de energía como está muy bien el precio petróleo está cayendo pero oxy se mantiene ahí oxy se mantiene la llevamos desde los 55 69 seguimos acompañando para operar ahí yo diría que no no sé si te gusta piensas que el petróleo va a seguir subiendo pues ahí está tenemos a chevro nada exxon mobile a los 121 para exxon mobile hay que sacar ganancias chevro maratón también todo esto energía hay que sacar ganancias revisamos a American Tower perdiendo esa 200 178 doble piso puede estar a partir de 269 buscamos este otro doble piso 150 lo mismo que CCI revisamos a Bicloss 365 uff moneda al aire vamos a poner con moneda al aire también a Bicloss cualquier rebote sacamos ganancias sacamos profit que no se nos olvide revisamos también a Regeneron símbolo para esta Regeneron si no me recuerdo si esta aquí la tenemos la zona de los 920 biotecnología farmacia la 200 muchachos vamos a la 200 852 hay que revisar el Fair Value como lo tiene Regeneron recuerda que el medicamento para el Alzheimer es que ha hecho que esto suba en la zona de esos casi mil dólares entonces vamos buscando 200 para posible rebote también con gatillo en mano para hacer cosabres a partir de los 688 esto se trae disculpen muchachos la UIA tenemos a los 540 492 que se operó en el pasado entonces sacaste ganancias acá a los 800 900 dólares ok seguimos ahí con biotecnología también Biogen caída libre bajista en movimiento 203 no sé si querés esperar por debajo de los 200 dólares esos 193 son de los 188 por doble piso y a ver qué sucede algún medicamento alguna noticia sobre estos medicamentos que estén dando buenos resultados es lo que la hacen elevar como tuvimos este movimiento aquí fuerte ok esto se mueve a base de noticias con base hay que sacar ganancias ahí cursa 1187 buscando la zona de los 11 curabat esto es moneda al aire también biotecnología la zona de los 2 3 dólares y ahí a ver qué sucede a mediano largo plazo porque esto sigue muchachos esto es lotería alguna compañía más grande la quiere comprar porque de esto hemos visto y seguimos recibiendo muchísimas noticias sobre estas sobre fusiones adquisiciones nuevos medicamentos y son las que les hacen mover son moneditas al aire billetes de lotería que no se nos olvide un aire cerrando a partir de los 4.40 este ya lo habíamos revisado anteriormente porque estamos leyendo acá una noticia ok que según un informe los ejecutivos de United Health vendieron acciones por un valor de 102 millones de dólares antes de que iniciara o que se hiciera pública la investigación del departamento de justicia esto si esto es así esta gente se va a meter en problemas muchachos vamos a ver si United Health nos da una oportunidad más ok una oportunidad más está atractiva 4.41 estamos por debajo de Super Value ok muy por debajo de Super Value ahí está interesante si cae más seguimos acumulando de poco a poco sin volvernos locos revisamos el mapa de calor nuevamente muchachos el sector tecnológico como lo puedes ver es el sector que está cerrando mejor el día de hoy ok ciertas compañías como Nvidia ciertos analistas hablando bien de la empresa de Apple también por eso hemos estado viendo esos impulsos déjame revisar los principales índices como estamos cerrando así déjame refrescar esto el Dow Jones ahí apenas planito una caída de 0.1 ganancia para el SP500 de 0.74 1.68 para las tecnológicas es el sector donde está la inteligencia artificial y es lo que sostiene al mercado allá arriba incluso puede seguir subiendo más si estas compañías siguen presentando nuevos productos de inteligencia artificial ok smoke up también 0.70 positivo muy bien en los mercados mañana son los datos que estamos esperando déjame revisar también BTC como se está moviendo a esta hora si el NAS ahora es SP500 lo está moviendo tenemos ahí 70.698 se mantiene tranquilito en ese rango cualquier compañía que te esté dando muy buena ganancia estamos sacando esa ganancia sacando profit la vamos dejando hasta acá que Diosito me lo bendiga cada uno de ustedes gracias por estar ahí siempre al pie del cañón suscribiéndote compartiendo para que la familia siga creciendo dejando tu like que nos motivan para seguir trayendo contenidos como este y para que veas muchachos ok que se aprovechan las oportunidades se deben de aprovechar fíjate el movimiento que estamos teniendo tanto en Apple como en Nvidia al cierre del mercado interesante por eso cuando estas empresas una de las siete magníficas caen esa oportunidad para nosotros ok buenas oportunidades compañías de calidad no se dejan pasar no se dejan pasar lo que está pasando con Nike lo que está pasando con Humana lo que está pasando con United Health con muchas de estas compañías muy buenas en el mercado se aprovecha ok no la dejemos pasar las oportunidades se agarran porque después estamos comprando estas mismas compañías cuando empiezan a rebotar porque cuando están verdecitos si se te hace fácil pero porque cuando están cayendo siempre te pregunto si voy a caer más pues si sigue cayendo más seguimos acumulando porque tiene gestionada muy bien las zonas por ejemplo tenemos a Nike aquí en pantalla 92 estás operando que para mí está aún en zona de oportunidad próximo movimiento esto puede ser a partir de los 80 por debajo de los 80 y así la seguimos esperando incluso hasta el fondo de 2020 a partir de los 57 y seguimos operando todavía porque tenemos muy bien gestionados los movimientos las entradas que vamos a hacer y no solo porque cae un dólar vamos a ir re pegando una y otra y otra vez no porque cuando nos demos cuenta no tenemos suficiente capital para seguirle pegando dejar que siga retrocediendo y seguimos acumulando pero no te quedas afuera del movimiento brother cuando el mercado cae es donde nosotros hacemos dinero a mediano o largo plazo cuando esto empiece a recuperarse nuevamente porque estas compañías no van a estar ahí toda la vida ok esto es impulso retroceso mira esto estuvimos acá entramos a los 81 sacaste ganancias a partir de los 127 entraste a los 88 sacaste ganancias a partir de los 122 estás entrando a partir de los 90 89 y vamos a sacar ganancias ojalá que nos dé este doble techo 122 o por lo menos ven a buscar supervalio 136 si sigue corrigiendo seguimos acumulando de poco a poco porque estamos comprando una compañía muy buena allá afuera que a corto plazo puede seguir cayendo pues seguimos acumulando con cuidado con paciencia es lo que vamos a tener porque la paciencia te paga a mediano o largo plazo hay que tener paciencia en nuestros activos financieros no es que entramos hoy y en mañana queremos ver si entramos hoy y por casualidad tenemos un movimiento como el de Apple pues sacamos ganancias sacamos profit si es trading lo que estamos haciendo hasta la próxima cuídense mucho fuerte abrazo gracias por ver el video